y hola amigos cómo están soy tronix hoy estamos en un nuevo vídeo de call of duty warzone hoy les traigo un arma que promete ser meta en un futuro en este juego les estoy hablando de la creek nueva arma del cold ward como pueden ver de fondo les estoy dejando un clip donde me hice 1 a 4 lamentablemente tenían el kit de auto reanimación y pues me terminaron matando y bueno pero es muy muy buena arma se la recomiendo a continuación les daré los accesorios y pues pruébenla para que me den sus opiniones y bien amigos empezando cabe aclarar que no soy el nivel más alto del arma la tengo para ir por el nivel 15 e iré buscando los exteriores conforme vaya subiendo de nivel lo que sí les puedo ir avisando es que para estas armas del cold ward en general ya no se deberá ocupar el silenciador ya que como no hay silenciador monolítico no le presta las mismas el alcance de daño y todo eso que le da a las armas de el modern warfare así es que por las armas del cold ward pues lamentablemente les tendremos que usar así sin silenciador la munición una ventaja que tienen estas armas es que pues está ya la prestigitación e implementada en los cargadores lamentablemente todavía soy nivel muy bajo como para poder ponérselos pero pues por lo mientras con el cargador de 45 balas en cuanto a la mira la visión tec es muy 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 buena y recomendable de acople pues no tenemos empuñadora ranger y nada de eso pues una empuñadora frontal la tengo con la cinta de velocidad y ahorita bueno ahí en el que emplea tenía con la punto rojo de cobra pero yo la recomiendo más con la visión tec por si tienen que bueno disparar más de lejos o si son tryhard pues sin mira y pues mejor cambiénselo al láser oa la culata en cuestión de cañón pues también ya no es muy recomendable en las armas del cold ward bien y como puedes ver mejora bastante la precisión del arma el daño pues no se lo podemos tocar porque bueno como se lo mencionaba los cañones pues ahorita ya no tienen tanta utilidad el alcance esta arma tiene un buenísimo alcance como pueden estar viendo la cadencia es buena la movilidad se la mejoramos tanto el control para mejorar el recoil del arma pero bueno y déjenme abajo en los comentarios qué tal les parece les estaré trayendo vídeos así aunque no sean armas meta pues entre en tratar de encontrar una pero bueno amigos yo me despido soy tronix y hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo